Estaremos al tanto en lo que resulte de este caso bastante extraño, este joven que fue detenido sale de las celdas municipales golpeado, fue ingresado a un anexo, en el anexo se desvanece y pierde la vida, ahora dice la autoridad, a causa de un infarto al corazón. Le mantendremos al tanto de esta situación. En más información, el consumo de alcohol llevó a un automovilista a protagonizar un fuerte accidente vial sobre el boulevard Fundadores para su fortuna y de manera casi milagrosa este conductor que destrozó su vehículo resultó sin un solo rasguño. Por manejar en completo estado de ebriedad, un hombre protagonizó un aparatoso percance vehicular durante la madrugada del sábado sobre el boulevard Fundadores. Los hechos se presentaron minutos antes de las dos de la madrugada, cuando el conductor de un automóvil Volkswagen clásico color plata circulaba sobre la mencionada vía con dirección al oriente. Fue a la altura de la colonia Morelos que el operador del sedán se estrelló contra la barrera de contención, por lo que perdió el control de la unidad y continuó avanzando hasta estrellarse contra una luminaria. Tal fue la fuerza del golpe contra el objeto fijo que el vehículo terminó varado sobre la lateral, invadiendo parte del carril y obstaculizando el paso de los conductores sobre la vía. Al lugar acudieron elementos de tránsito municipal para tomar conocimiento de lo ocurrido, y al ver que el hombre no presentó lesión alguna fue asegurado por los efectivos. Asimismo, se ordenó el levantamiento de la unidad para liberar la circulación para posteriormente llevarlo a un corralón, donde permanecerá hasta que se cubra la sanción correspondiente por los daños ocasionados. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Telezócalo.